El actor brasileño Joao Rebello Fernández tuvo una violenta muerte y su familia exige justicia. El actor brasileño Joao Rebello Fernández murió a sus 45 años. Comenzó a actuar siendo un niño en telenovelas como Camalacho y Bebe a Bordo. Las autoridades en Bahía informaron que el actor y DJ fue asesinado. Fernández, conocido como DJ Bunfe, fue herido de bala en su auto en la Plaza de la Independencia en Trancoso. Dos hombres en una motocicleta se acercaron a su vehículo y le dispararon, informó la policía. La tragedia ocurrió el 24 de octubre, reportó la publicación brasileña Kim. Las autoridades buscan a sus agresores y están investigados su violenta muerte. Según la policía, el actor no estaba envuelto en actividad delictiva, reporta CNN Brasil. Su madre, la productora María Rebello, expresó su dolor en Instagram. Tierra violenta. Lo mataron por error, se han confundido de coche, dijo. Mi luto será eterno. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.